Yo reviso inmediatamente todo. Estaban todas mis tarjetas de banco, de Banco de América, tengo el Banco de España y el Banco de Alemania. Entonces yo sabía que había puesto el dinero en este pouch. Buscó en cada rincón de su cartera y no encontró su dinero. Roxana Pilar Zabaleta, quien tomó el vuelo Miami-Lima vía Bianca, denunció haber sido víctima del robo de 400 euros, además de 70 dólares y 10 francos suizos. Y cuando lo abrí, lo abrí, estaba cerrado. Estaba cerrado, me lo dieron cerrado y cuando lo abrí, no había nada, ya se sentía vacío. Y le pregunté, ¿y dónde está el dinero? No señorita, nosotros no somos responsables. Según Roxana, todo empezó cuando el avión estaba solo unos minutos por aterrizar en Lima. Ella se va al baño, dejando su mochila en el suelo. La persona que estaba le dije, disculpe, voy al baño. Entonces dejé esto así en el asiento, me paré, me fui y cuando regresé, esto estaba de esta manera. ¿Había cambiado posición una manera? Había cambiado posición. Pero nada hacía pensar algo extraño. Recién cuando llegó a Migraciones, se percata que dentro de su mochila no estaba su cartera con documentos y dinero. Entonces pide retornar al avión para buscarla. Comenzaron a llamar a la pasajera en tal asiento, por favor, revisen si han encontrado una cartera. Sí, ya encontramos una cartera. Encontraron la cartera inmediatamente, pero se demoraron. ¿Dónde estaba la cartera? ¿En qué parte estaba la cartera? Les pregunté, pero no me dijeron nada. Ante esta situación, fue a pedir explicaciones a los representantes de la línea aérea. Pensé que al menos me darían un taxi si yo no tenía nada de dinero. Y cuando les dije, ¿cómo me voy a ir ahora a casa si no tengo dinero para taxi? Oh, pero señorita, usted tiene tarjetas de crédito. Usted tiene tarjetas que puede usar. Y se desentendían. La agraviada decidió denunciar este hecho a la policía e Indecopy. En un comunicado, Avianca asegura que fue notificada por Indecopy para una conciliación con la pasajera. Audiencia a la que, según la empresa aérea, Zabaleta no acudió. Termina diciendo que Avianca viene participando del proceso de acuerdo a requerimientos de la autoridad y en cumplimiento con la normatividad vigente. Por su parte, Indecopy asegura que en el 2016 se registraron 24 reclamos bajo el concepto de faltantes en el equipaje, 12 en zona nacional y las otras 12 en zona internacional. Roxana volvía al Perú después de seis años para pasar la fiesta de fin de año con su familia y amigos. Ahora solo espera solucionar este problema.